El desarrollo de este simulacro que tiene como finalidad prepararnos para un evento que siendo recurrente cada vez nos obliga como Estado a responder en forma oportuna y eficiente. Los TAMOs son una herramienta muy importante en el despliegue de toda la ayuda humanitaria y de todas las acciones para mitigar el riesgo ante la presencia de las viajes de nuestra Nación.